Buenas noches, bienvenidos a Tuya Noticias. Comenzamos con las noticias más destacadas de este martes 4 de mayo, porque continúa la polémica en torno al proceso de estabilización de puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Chiclana. El Gobierno Municipal ha querido aclarar la polémica generada por este proceso, mostrando su postura que no es otra que la de apostar tanto por oposición libre como por concurso oposición. El Gobierno del Ayuntamiento de Chiclana ha comparecido en rueda de prensa para explicar el proceso de estabilización de puestos de trabajo en el consistorio que posibilitará la consolidación de una veintena de empleos públicos en los próximos meses, de los que cinco ya han sido publicados. Actualmente hay una serie de puestos ocupados por interinos, incluso algunos sin ocupación, que por ley deben someterse a estabilización. Un proceso que no debería generar polémica, pero que sí la ha creado dada la falta de acuerdo entre sindicatos y Gobierno para la concesión de estas plazas, ya que los primeros optan por un concurso oposición, mientras que el Gobierno apuesta por un proceso más aperturista. El delegado de personal, José Vera, ha dejado claro que la intención del equipo de Gobierno no es desechar ninguna de las opciones posibles. Porque aquí hay gente que siempre, hagamos lo que hagamos, nos va a acusar. Si emprendemos un proceso por concurso oposición, nos acusan de enchufismo, nos acusan de que siempre entran los mismos en el ayuntamiento. Si por el contrario emprendemos un proceso libre, nos acusan de desalmados. Y este Gobierno lo que quiere es equilibrar, no desechar ni un proceso ni otro. Y ese es el hilo argumental que ha estado siempre en todas las mesas de negociación con los sindicatos. Este Gobierno no desecha ni un proceso ni otro. Entendemos que hay que gobernar para toda la ciudad. Por su parte, Roberto Palmero, teniente de alcalde, ha mostrado su apoyo al delegado municipal de personal e insistido en que se va a seguir trabajando para llevar a cabo los procesos, tanto de oposición libre como de concurso oposición, independientemente de que se sigan negociando con los sindicatos las 15 plazas restantes que aún no han sido publicadas. El sindicato UPLB Chiclana ha dado a conocer un misterioso hallazgo que se está produciendo en la ciudad. Y es que son ya más de una docena los maletines con ordenadores portátiles que han sido abandonados cerca de domicilios. Los dispositivos seminuevos solo contienen información con frases de naturaleza religiosa. Extraño hallazgo el que se está produciendo estos días en Chiclana. De manera misteriosa, por diferentes puntos de la ciudad y cerca de las puertas de algunas casas están apareciendo maletines que al parecer han sido abandonados por alguna razón que todavía se desconoce. Según ha explicado en su cuenta de Facebook el sindicato de la Policía Local del Municipio, UPLB Chiclana, desde hace unos días están recibiendo llamadas de vecinos para comunicar este insólito incidente y hacer entrega de los maletines que algún desconocido ha depositado junto a sus viviendas. Los maletines localizados contienen en su interior ordenadores portátiles seminuevos de diferentes marcas y junto a estos existe un papel con una numeración. Asimismo, se ha observado también que los ordenadores no contienen información alguna en lo que tan solo se puede leer un texto de naturaleza religiosa, en concreto frases de origen bíblico. Las fuerzas y cuerpos de seguridad siguen en estos momentos recogiendo dichos maletines, contabilizándose más de una decena, así como recabando datos de este extraño y misterioso incidente para esclarecer quién puede estar detrás de este suceso. Y hablamos ahora de coronavirus porque la unidad móvil de la Junta de Andalucía se ha movilizado durante la jornada de hoy para la realización masiva de pruebas de detección del COVID-19 en Bejer. Un total de 507 personas fueron convocadas por la Consejería de Salud y Familias para participar en el tercer cribado masivo en la localidad, a la que finalmente han acudido 192 personas, lo que supone una tasa de participación que no llega al 40%, entre las que no se ha recogido ningún positivo. A día de hoy la tasa de incidencia de la COVID-19 en Bejer se mantiene en los 206 casos por 100.000 habitantes, alcanzando los 672 casos confirmados por coronavirus desde el inicio de la crisis sanitaria. El alcalde de Chiclana, José María Román, ha visitado las obras de urbanización de la carretera del Molino Viejo para conectar el centro de Chiclana con la zona de la playa, unas obras cuyo presupuesto superan los 43.000 euros que se prevén que estén terminadas a final de mes. Continúa a buen ritmo la segunda fase para la urbanización de la carretera del Molino Viejo en Chiclana. Actualmente se está trabajando en la zona comprendida entre las rotondas de Salmorejo y del Atún para la instalación del acerado y de canalización de pluviales así como el soterramiento del cableado, de electricidad y telefonía. Se trata de unas actuaciones que tienen como objetivo mejorar la calidad ambiental y paisajística del lugar recuperando e impulsando su activación social, cultural y económica. El primer edil, José María Román, ha destacado la importancia de conectar los dos espacios económicos más importantes de Chiclana como son el centro y la playa. La importancia que tiene una idea una idea que es conectar los dos espacios económicos más importantes de Chiclana el espacio económico del núcleo urbano y lógicamente el espacio económico de la playa. Todos estos esfuerzos que se están viendo lo que pretende es coser las dos economías para que todo lo que se genere en la playa pueda volver al núcleo principal de la ciudad. Es la mejor manera que hay de sacarle la máxima rentabilidad posible para que en modo alguno parezca que hay dos ciudades sino que hay una única ciudad, un casco urbano y una ciudad residencial a su alrededor. Estas mejoras forman parte del proyecto que tiene el ayuntamiento para conectar el centro de la ciudad con las diferentes zonas del extrarradio. Por ello, Román ha anunciado que se ha puesto en contacto con la Junta para solicitar una inversión que pueda unir el centro con las zonas industriales. La importancia de casar las zonas industriales de Chilana Avenida del Mueble, Urbisú, El Torno, Pelagato y Polígono La Hoya todo eso tiene un gran vector de comunicación que es la cañada de los barrancos por eso estamos insistiendo con la Junta para que se pueda cometer una inversión importante que pueda articular y pueda conectar toda esa zona de la mayor economía de Chilana de la manera industrial y comercial y también todo eso que conecta con la zona residencial de las majadillas, de toda la banda. Con respecto a la carretera del Molino Viejo el regidor ha señalado que el ayuntamiento chiclanero trabajará para transformar esta carretera hasta convertirla en una avenida urbana a pesar de la negativa de la Junta de Andalucía para conceder una subvención de 1.200.000 euros para el proyecto de Ciudad Amable. El Partido Popular de Cádiz a través de la senadora gaditana Teresa Ruizillero ha mostrado su desacuerdo con la subida de impuestos que plantea el Gobierno una medida que afectará a la circulación por las autovías y a la declaración conjunta del IRPF. No a la subida de impuestos este es el mensaje que ha querido lanzar el Partido Popular que ha mostrado su disconformidad con la subida de impuestos que plantea el Gobierno Central. Teresa Ruizillero, senadora popular por la provincia de Cádiz ha rechazado concretamente las acciones referidas al cobro por el uso de las autovías así como la posibilidad de realizar de manera conjunta la declaración de la renta. La política popular ha condenado que se tenga que pagar por transitar por las autovías indicando que esta decisión se ha tomado unilateralmente señalando también que estas vías ya están construidas y no necesitan financiación y que además están calificadas como públicas y gratuitas. Ruiz Sillero ha querido poner un ejemplo del coste que tendría para los chiclaneros y chiclaneras algunos de estos desplazamientos. 0,03 euros por cada kilómetro recorrido. Esto que supone, vamos a poner un ejemplo, un chiclanero que tenga que desplazarse a Jerez diariamente para su puesto de trabajo son unos 100 kilómetros al día. Esto supondría que tendría que pagar 3 euros al día, 60 euros al mes. Y respecto a los camiones, que el cálculo que se ha hecho y es lo que filtra el Partido Socialista, el Gobierno, sobre lo que habría que pagar serían 0,14 euros para las camiones y las furgonetas por cada kilómetro recorrido. Esto podría suponer 1.300 euros al mes. Por otro lado, la senadora ha mostrado su desacuerdo con la intención del Gobierno de eliminar la declaración conjunta del IRPF, afirmando que afectará a las economías más humildes. Si se suprime esta opción de la declaración conjunta, se verían afectadas las familias con la renta más baja. Es decir, todos aquellos que ingresan menos de 30.000 euros. Principalmente en el caso en que solamente trabaja un miembro de la unidad familiar, normalmente o principalmente se da la circunstancia de que trabaja el hombre y la mujer no trabaja y solamente hay un perceptor de la renta. En este caso se verían afectadas estas familias, las que menos renta perciben. Desde el Partido Popular también nos negamos a esta subida de impuestos a las familias con menos ingresos económicos. Como contrapuntó Teresa Ruiz Sillero, ha alabado a la Junta de Andalucía que, según ha indicado, realizará una bajada en el impuesto de sucesiones y donaciones. Y atentos los jóvenes chiclaneros interesados en aprender lengua de signos porque el Ayuntamiento de Chiclana ha puesto en marcha un nuevo taller de aprendizaje de lengua española de signos. Los interesados pueden inscribirse hasta el 13 de mayo en la web de la Delegación de Juventud. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Chiclana continúa trabajando para que los jóvenes de la ciudad disfruten tanto de actividades formativas como de ocio y tiempo libre. En esta ocasión, esta área ha puesto en marcha un nuevo curso de iniciación a la lengua de signos. Está previsto que se desarrolle del 24 de mayo al 21 de julio mediante plataforma online. El responsable de Noesis Formación, Jesús Martín, ha explicado la importancia de aprender la lengua de signos ya que además de apostar por la inclusión genera una gran cantidad de beneficios para nuestro cerebro. Tenemos que intentar, entre todo, incluir en la sociedad a las personas tanto sordas como mudas. Y para eso, el vehículo oficial y el más claro es el tema de la lengua de signos. Pero aparte de eso, personalmente, nos da muchísimo beneficio como sería el aumento del campo de la percepción visual propio, no para la lengua de signos, sino que genera en el cerebro una serie de comportamientos, su uso, que nos ayuda muchísimo para ello. Se trata de un curso de 50 horas de duración en el que se obtendrá el nivel inicial completo, una formación muy demandada por la localidad, como así lo ha aclarado el delegado de Juventud, José Alberto Cruz. Va a ser una formación muy importante, un buen estreno de temporada y vamos a hacerlo porque la demanda es muy alta. Ya veníamos viendo en cursos anteriores cómo se llenaban las plazas y teníamos que repetir esta formación. Así que estamos muy contentos y contentas, este equipo, por volver a retomar la actividad formativa. Las personas interesadas podrán inscribirse del 6 al 13 de mayo a través de la página web de la Delegación de Juventud. Para tomar parte, se deberá tener más de 18 años. Se han ofertado un total de 25 plazas y en caso de que se supere ese número de inscripciones, los participantes se decidirán en un sorteo antenotario. Y para terminar lo hacemos hablando de deportes. El gobierno de Chiclana ha reconocido a cinco deportistas locales por sus recientes éxitos deportivos. Un acto que hace que el municipio chiclanero se sitúe como referente en el mundo del deporte. El deporte chiclanero está en alza y es por esto por lo que el Ayuntamiento de Chiclana ha reconocido a Lourdes Periñán, Rubén Gómez, Francisco José Fernández, Francisco Javier Álvarez y a Jesús Vela, cinco deportistas de la localidad que han obtenido recientemente unos excelentes resultados deportivos. El delegado de Deportes, José Vera, ha puesto en valor los éxitos logrados por los deportistas del municipio y los ha puesto como ejemplo de motivación para la ciudadanía. Queríamos tener este gesto, este detalle porque creo que también es importante en estos tiempos que corren donde la crisis sanitaria como digo nos tiene a todo un poquito el cuerpo bajito. Ustedes pueden ensalzar valores de superación, de mérito y pueden servir de ejemplo seguramente a muchos ciudadanos y a muchos jóvenes. Por su parte el alcalde de Chiclana José María Román se ha mostrado muy feliz por la gran actividad deportiva que tiene Chiclana. Pero estamos muy contentos de que al final la gran familia deportiva de Chiclana lo hace de mil maravillas. Creo que todos disfrutamos y disfrutáis con lo que podemos desarrollar aquí en Chiclana y yo que fui consejera de deporte ya hace muchos años siempre decía que teníamos un grave problema y es que por más que hiciéramos instalaciones siempre nos faltaba un bendito problema. En este acto tanto el primer edil como el responsable del área de deportes han manifestado su intención de recuperar este año la gala del deporte y fijan como posible fecha los meses de octubre o noviembre. Pues hasta aquí la información en el día de hoy se quedan con tu mandas con nuestros compañeros Guillermo Ortiz y Raquel Ramírez nosotros volvemos mañana a partir de las 9 y media de la noche que pasen una buena noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!